en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Damos comienzo en el día de hoy al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori Tenemos acá dos artistas plásticos muy importantes que van a ser entrevistados por Facundo Álvarez Yo soy Irma Muñoz Muslera Presidenta de la Asociación Con todo el equipo de la Asociación de Amigos hemos creado fundado este primer programa que tiene de radio que tiene el Museo Eduardo Sibori el querido Museo de Pintura Argentina que todos queremos tanto y que nos lo pusimos al hombro y estamos orgullosísimos señor Larreta de estar en esta asociación de estar en esta asociación Arriba Cabrales Arriba Cabrales significa buen café en todos los supermercados en todos los supermercados vea del país vas a poder encontrar los productos vea Nuestro primer invitado hoy estamos con Claudio Roncoli ¿cómo estás Claudio? muy bien Facundo muy contento de estar acá con ustedes bueno la verdad que agradecemos tu participación nos encanta mucho tu trabajo sos un artista muy activo que anda por todos lados así que bueno la idea de la entrevista es que le cuentes a la audiencia del programa acerca de vos tus inicios ¿y en qué estás trabajando ahora? bueno voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya con casi 20 años de carrera pero ahora básicamente hice la Escuela Nacional de Bellas Artes la Piriano Porredón acá en la Argentina y bueno empecé a exponer a vivir del arte y empecé mucho con la idea praxis a lo cual siempre estoy agradecido y después bueno hace ya unos 8 años va a ser 9 que me mudé a Estados Unidos siempre como digo sin abandonar mi país porque es hermoso y siempre que puedo vengo y me quedo un tiempito y hago cosas y bueno soy una persona muy inquieta que me considero una persona creativa una persona que me preocupa mucho por el concepto de la obra porque cuando uno deja un cuadro colgado es un compromiso en cierta forma y también soy una persona como te decía inquieta y que quiere dejar un legado me parece que es bueno tratar de dejar un legado cultural para las generaciones que vienen y para mis propios hijos que de hecho tengo 4 bien todo un número todo un número sí, sí ya grandes pero es un número divino 3 nenas y un varón y bien es un poco lo que da sentido a la vida también tener hijos sí, sí, sí vos sabes que a mí lo que me pasa es que son 4 y son 4 mundos totalmente diferentes hasta incluso son signos diferentes no salió ni al mío ni al de la madre y aprendés mucho con ellos además ellos son grandes van de los 25 a los 17 entonces así como compartía de chiquito películas infantiles ahora comparto otro tipo de películas libros mucha música la mayor hace diseño y es muy buena se llama sola haciendo diseño es muy buena entonces como que compartís cosas que vos vas aprendiendo porque además en esto de las artes visuales no hay que quedarse porque si no si no te ayudnás te pasan por arriba y además por una cuestión mental vos viste soy muy activo también hago música hago esculturas murales y hasta hace poco digamos que recorrido yo que te conozco digamos encuentro el Grammy ganado por tapa de discos hasta obras murales música como vos decís muy amplia la propuesta sí, sí yo a ver es como que lo que me gusta son lo algo y lo concreto ayer me decía una amiga me dice no sé qué poder tenés que concretas todo le digo me hace el poder de que soy un hincha pelota hasta que no lo logro no paro sí tuve esa gracia del cielo de ganar dos Grammys el latino y el americano por el mismo la etapa de disco de un músico colombiano y también hace poco como vos bien decías hice un mural de 200 200 metros de largo que eran en total 450 metros cuadrados que hicimos en el municipio de Luján y con la comunidad y ahora por ejemplo ayer me te ve que gané una mención de honor en escultura en el concurso que hizo la Universidad Siglo XXI en Córdoba entonces es eso digamos es como me río yo mismo porque es yo trabajo depende de cómo me levanto si hoy me levanto y quiero hacer música voy a hacer música y si mañana quiero hacer una escultura voy a hacer una escultura siempre por supuesto con mucha profesionalidad tengo todo un equipo de gente que me poche que trabaja para mí y con mucha responsabilidad porque como te decía trato de que lo que haga tenga un contenido si eso es importante lo que mencionas porque la verdad que todo lo que tiene que ver con tu producción se ve muy profesional y está bueno lo que mencionas del equipo porque si no hay como la fantasía de que el artista siempre está solo solo en el taller y tener el tipo de movida que vos tenés implica pensar incluso tus proyectos con otra cabeza si totalmente bueno eso es lo que me dio la publicidad porque mientras yo estudiaba Bellas Artes e intentaba vivir del arte trabajé como director de arte en agencias de publicidad varias nacionales e internacionales entonces eso me dio el sentido del equipo el sentido de tener un co-keeper tener digamos yo siempre digo que soy como una especie de productora Sofía que es mi mano derecha por ejemplo siempre apuntamos a eso y tenemos más gente en equipo y gente externa en equipo no sé Facundo un Facundo otro como vos que me ayuda es un arquitecto que me hace todo el tema de renderizados y todos los cálculos matemáticos para las obras cuando son muy grandes o de hecho ahora estoy trabajando por ejemplo en Paraguay estoy diseñando dos edificios todo lo que es por fuera para una compañía entonces eso te requiere sí o sí de tener una cabeza que o trabajas en equipo o trabajas en equipo no hay otra forma o sea así como el arquitecto viste diseña el edificio y después hay personas que lo hacen ¿no? bueno entonces es algo parecido bueno durante la pandemia por ejemplo que la pasé en México gracias a Dios trabajando mucho ahí generé una escultura de seis metros de alto en metal en hierro de carbón y eso trabajaron para mí doce personas por ejemplo ¿no? doce mexicanos y mexicanas hermosísimos que me ayudaron muchísimo bueno sí eso vos por ahí tenés la gran idea la gran concepción y después tenés que ver a ver cómo lo materializás y ahí aparece el equipo claro porque yo siempre digo que para mí nada es imposible o por lo menos imposible es lo que no se intenta entonces hay muchas cosas que digamos vos y yo ahora estamos hablando por un sistema que alguien inventó y que lo ponen a servicio de la comunidad entonces a mí me pasa lo mismo yo quiero llegar a objetivos que yo no puedo solo entonces busco las personas indicadas para hacerlo de hecho cuando hice unos dos murales de seis pisos de alto en Miami bueno ahí también hacía falta una grúa personas que manejen esa grúa asistentes que me ayudan a pintar asistentes que me ayudan a calcular y además la gente de producción una logística gigante logística esa es la palabra sí y ahora bueno este recorrido tan variopinto y ecléptico ¿a dónde te llevo en este 2022? ¿en qué andas ahora? de todo mira ahora estoy en Buenos Aires que es una ciudad que me encanta ahora estoy justo hoy inauguró en la galería de Laura Aver que está en Belgrano la pueden buscar ahí en Instagram y va a estar que dos o tres meses en la exposición hace dos meses inauguré en la galería Artis de Gustavo Limperis en Córdoba y después hice este mural que te contaba en Luján además otros proyectos que yo hasta que no salen no nos cuento pues es una cuestión de qué salen que mejor salgan pero hay muchas cosas en Argentina claro y después tengo que ir a tengo una exposición también con la familia Kreisler en España tengo que ir ahora a España tengo que ir también a Italia por otro proyecto y después no sé creo que tengo que ir a Chile y Paraguay por lo que te contaba de los edificios eso por ahora y hay una cosa más que se te va a ocurrir seguro sí todos los días así es bueno pero eso también es un poco lo que te mantiene vivo ¿no? el tema de poder estar produciendo arte todo el tiempo es como tu misión como esto al principio sí es verdad y también bueno proyectos que perdiendo los mencioné pero estoy con varias cosas de música primero porque bueno yo hago tapas de disco que es algo que me encanta y me fascina hace poco le hice a Corina Laurens a The Marco Project y ahora estoy trabajando para un grupo acá argentina que se llama Viejas Costumbres que va a ser todo un packaging en la cual los ilustradores van a ser chicos con discapacidad chicos y chicas con discapacidad es un proyecto muy lindo que se está armando con otra fundación la Fundación Festival Arte Inclusivo entonces también tengo eso ¿no? es como que yo con la música es como que cuando voy a la música descanso de las artes visuales y cuando ya la música me cansó vuelvo a las artes visuales es como que estoy siempre ahí pimponeando está bien bueno te va refrescando el cerebro y por ahí aparte son artes que están interconectadas totalmente sí, sí, sí de hecho si se fijan en mi Instagram ahí estuve generando unos video artes chiquititos que bueno uno es bastante grande que fue seleccionado se puso en un festival de video artes en Alemania en la ciudad de Colonia y después hice otros para los NFT y es algo que bueno justamente como decís vos mezclando música y artes visuales y esta cuestión de allornarte vos hablaste de NFT que es algo que es nuevo que los artistas todavía están viendo a ver cómo se relacionan con ello y vos ya estás ahí metido sí, bastante hay dos compañías me llamaron para hacer cosas porque viste que citás digamos como de un punto com que es quien sube la imagen y lo organiza sí, a mí siempre la tecnología es algo que no no me asusta siempre me encantó y lo que pueda me entero o trato de hacerlo y yo creo que con el tema de NFT creo no estoy seguro estamos en un momento como en ese momento en las punto com viste que explotó punto com todos tienen ideas para punto com y después quedaron no sé de 10.000 ideas quedaron 200 entonces está pasando lo mismo ¿no? se está como llornando el mercado del arte se está pasando todo el metaverso muy de a poco en Estados Unidos se pudo un poco más rápido entonces estamos en un punto de inflexión también bastante grande estamos como entre el primer celular y el último iPhone viste que antes no había ni cámara no podías mandar emoji estamos ahí estamos en el medio es como un territorio con muchas posibilidades todavía ¿no? todavía no se cerró totalmente sí, sí, sí totalmente hay miles de posibilidades pienso que también en el mundo real todo está inventado pero se pueden reinventar las cosas ¿no? o verlo de una forma distinta o plantearlo de una forma distinta exactamente bueno y Claudio y la gente para los oyentes ¿dónde te encuentran? ¿cuál es tu base de operaciones en la web? ¿tenés página web? ¿instagram? mira, sí la página web es roncoli.com que es muy sencilla que ya está bastante completa y lo último siempre es Instagram que me gusta mucho y ahí pueden ver todo lo último que voy haciendo pueden entrar a la tienda incluso en los stories yo voy mostrando mis viajes justamente hace poco me decían unas personas que bueno te seguí todo el viaje que hiciste en España digo ah mira entonces a veces uno no se da cuenta ¿no? pero sí la gente también ve eso como yo veo otros que hacen y te inspiran ¿no? digamos siempre uno tiene como un aspiracional a mí me pasa mucho con la música sigo músicos que digo mira está de gira acá sacó un audio clip ahora está de viaje no sé es más cercana a la comunicación ¿no? totalmente uno se siente parte de la experiencia exactamente y también aprendes y ves nuevas oportunidades porque a ver yo estaría el día que no esté más en esta tierra voy a seguir golpeando puertas entonces viendo esas cosas uno se le ocurre más cosas bueno Claudio fantástica la entrevista súper interesante tu trabajo te lo he hecho al principio y te lo vuelvo a decir y así que simplemente desearte buena suerte para todos los proyectos que te quedan este año y desearte que tengas una muy buena tarde gracias Facu gracias a vos a todos los que escuchan y lo último que me habías dicho bueno en Instagram es Claudio Roncoli es muy fácil como a él es muy sencillo todo así que nada no bueno eso simplemente despedirte invitar a todos a conocer el trabajo de Claudio que es espectacular gracias Facundo nos vemos en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en que las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? el próximo invitado es Ariel Godoy otro gran querido y también famoso y que está en las galerías Pacífico también tiene muchas cosas que decirnos y ya nos vamos a reunir y vamos a hacer algo en el Museo Sigurí yo los felicito y adelante y gracias por estar con nosotros con esta asociación tan querida como es la asociación Amigos del Museo Sigurí también entrevistado por Facundo Álvarez los dejo con él Nuestros Artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno en este espacio que tenemos en el programa de la sesión de Amigos del Museo Sigurí para difundir el trabajo de artistas argentinos hoy tenemos un artista importante un pintor que bueno nos va a contar su último trabajo es un legado que queda en un lugar histórico junto a Grandes Maestros de la Pintura estamos con Ariel Godoy ¿cómo te va Ariel? ¿qué tal? buenos días muchas gracias por comunicarse un gusto estar con ustedes por el trabajo que hacen de esa institución con la pintura argentina bueno como hablamos un poco fuera de aire ¿estás ahí o hace poquito inauguraste vamos a ir como de adelante para atrás un mega trabajo ¿no? por lo que me contaste ese mural sí como te comentaba el año pasado las galerías pacíficos se contactaron para encargarme un trabajo hasta ahora el más importante que he realizado es un mural un mural que se inauguró el 19 de mayo que se llama Volver a Vivir es un mural que mide 4 metros 39 para que tengan una idea del tamaño de alto por 3,87 de ancho estar al lado del de Alonso Machó y Rovirosa que seríamos los 4 que están custodiando la famosa cúpula de Bernie y sus amigos bueno qué lugar ¿no? qué honor estar al lado de ese maestro un honor un honor sí un honor felicitarte me imagino que hubiera sido un trabajo arduo pero al mismo tiempo gratificante fue un trabajo muy arduo tardé 5 meses donde empecé haciendo entrevistas en las galerías Pacífico con lugares que en los distintos lugares donde hay esta gente que convive con los con los murales bueno y ahí empecé todo el trabajo en bocetos en el campo y después fui a mi taller en la boca que es fue la casa del famoso pintor La Cámara ahí en Magallanes y la Vía ahí lo pinté y a media cuadra yo me formé con mi maestro Horacio Politti y es un homenaje a mi maestro yo le decía ahí que sería tan lindo que todos nos encontremos con nuestro maestro ¿no? sí tendría que ser un derecho humano sí aparte sabés que es algo que surge mucho en las conversaciones en este espacio la importancia de los maestros ¿sí? que son esas personas que por ahí viste que en el momento donde el artista es tan encrucijada son los que orientan los que sugieren caminos por ahí los que abren puertas que uno no piensa ¿no? como artista digo más allá de lo formativo del oficio yo tengo formación en ciencia política era un consultor y bueno un consultor reconocido en ese sentido como investigador claro y la pintura me apareció en el año 2006 no hace tanto tiempo y bueno fue el contacto con él que después de dos años de estar ahí en su taller vio mi trabajo y me dijo usted pinta búsquese un lugar donde se forme con técnicas y bueno ahí fui al taller de Guillermo Rux donde me formé cuatro años y creo que ahí tomé los rodimientos esenciales de la pintura con muy buenos docentes y bueno después son las horas de dedicación el oficio se forma así trabajando y tengo una consulta para el tema del mural vos hacés muralismo o fue un desafío extra ese yo hago en realidad técnicamente sería una tela de gran tamaño porque el mural va al muro esto tiene un soporte donde va es una tela gigante donde yo usé siete bastidores claro por un número también de la cábala el mural está plagado de de mensajes encriptados donde está desde mi maestro las iniciales de la persona que me lo encargó la casa de Borges el domicilio y después hay un mensaje central que este se puede ver con larga vista digamos se puede ver con binoculares donde el mensaje central del cuadro es vivir tiene que ver con toda una reflexión post pandemia donde bueno por eso tiene colores primarios es decir como volver a las cosas básicas de la vida que Epicuro decía que son la libertad la amistad y la reflexión sobre el rumbo de la propia vida con esas tres cosas decía que más o menos un ser humano se puede arreglar bueno si la verdad que tiene bastante razón y el tema de la pandemia creo que es importante como disparador todo lo que nos modificó hasta en lo pequeño de la vida cotidiana y de la vida por ahí más del espíritu la forma de sentir la forma de relacionarnos todos sabemos que hay momentos y todos lo hemos tenido de momentos dramáticos trágicos o no todos tenemos la vida es eso pero hay situaciones donde nos mueven el árbol a todos esto fue la pandemia nos dejó en una situación realmente de reflexión a través del miedo a la muerte de reflexión sobre la vida digamos qué vida vamos a tener sí, sí, sí es un espacio también en que la gente tuvo mucho tiempo suspendida como decirlo ¿no? sí, sí, sí sin posibilidad ir a trabajar los chicos sin posibilidad ir a la escuela las familias obligadas entre comillas a convivir más tiempo del que están acostumbrados así que sí fue un tiempo así digo, como para buscar el lado positivo del otro lado bueno, también nos puso frente a la incertidumbre y la fragilidad de la vida que llevábamos ¿no? como un día sí, yo te invito que vengas un día tengo un local porque los dueños de la galería me dieron un local enfrente del mural para mostrar mis obras y eso y que vengas y lo veas es un constructivo que realmente las personas que lo ven les genera una cosa optimista de mucha fuerza de luz es lo que transmiten los colores primarios también sí, sí, tal cual bueno, digamos que el mensaje es positivo digamos creo que todos hemos logrado depurar la experiencia de la pandemia y convertirla en lo más positivo que podamos por eso se llama volver a vivir volver a vivir muy bien es un mensaje en ese sentido es un mensaje sí, sí, sí bien y aparte de mirá yo qué exigente y aparte de ese megaproyecto ¿andás en alguna otra cosa más ahora? sé que los artistas son siempre activos mirá mañana por ejemplo tengo una reunión con un una escuela de psicoanalistas los psicoanalistas ven que mi trabajo tiene muchos vínculos con el psicoanálisis sí se llama Mayéutica en la escuela muy conocida acá en Buenos Aires es una tradición muy importante en formación de psicoanalistas y bueno voy a hacer una entrevista y a los 15 días vuelvo pero como público es un método de trabajo distinto y estoy armando también una muestra con una artista muy importante y bueno ya después te voy a comentar y bueno yo trabajo todo el día en la pintura es mi pasión y bueno bueno Ariel entonces a ver al público que nos está escuchando bueno simplemente invitarlos a ver ese mural maravilloso yo quedo comprometido a ir a visitarlo ¿hay algún horario en que el local está abierto durante está abierto está abierto todo el horario del shopping desde las 10 hasta las 9 de la noche así que lo pueden ver entrando por Florida bien es la entrada principal suben la escalera y ahí los van a ver genial ahí aparece bueno todos están invitados a ver ese mural maravilloso volver a vivir ¿sí? que hizo Ariel Godoy así que Ariel bueno simplemente agradecerte por participar del espacio y bueno desde ya esperamos la información de las muestras para difundirla con nuestro público muchas gracias por tu amabilidad y por lo que hacen en difundir la pintura argentina bueno terminado el programa no me queda más que agradecerle la presencia de ambos tanto a Claudio Roncoli como a Ariel Godoy gracias por poderles hacer esta entrevista y felicitaciones por todo lo que hacen y en estos momentos difíciles y hacen y alegran a la gente porque el arte nos trae alegría nos trae paz nos trae otro punto de vista nos trae mirar hacia adentro y ver lo que uno puede hacer y tener más fe en nosotros mismos yo les agradezco mucho esta entrevista de hoy y les deseo todo el mayor de todos los éxitos adelante y muchas gracias desde la asociación amigos del museo Eduardo Sibori hasta la próxima semana y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga